Nuevamente la marrupeña en Chañar, esta vez trayéndonos toda esta hermosa cultura brasilera, nuestro país más grande de Sudamérica, nuestro hermano comercial del Mercosur, y bueno, con muchas raíces, no tal vez iguales, pero originarias en cuanto a este continente. Bueno, vimos el año pasado Ecuador, con todo lo lindo que trajo todo su colorido, toda la montaña, todo el Pacífico, ahora vemos el Atlántico, vemos el Amazonas, vemos lo profundo de Brasil, bueno, la marrupeña contenta por esta recorrida que está haciendo, trayendo toda esta embajada cultural. La verdad que sí, bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, agradecidos al cable de Chañar Ladeado por acercarse a retractar un poco esto que va a pasar, esta jornada que viene pasando, mejor dicho, desde horas de la mañana, estas muestras didácticas que hemos planteado y que con mucho agrado ha recibido la comuna de Chañar Ladeado. Nosotros, como bien decías, el año pasado en la sexta edición recibimos la delegación de Ecuador y este año tenemos la posibilidad y la alegría de estar compartiendo esta séptima edición con el ballet Orígenes, que llega desde Zapiranga, en el estado de Río Grande do Sul, en el hermano país de Brasil. Vamos prácticamente por la mitad de la gira del ballet, ellos llegaron a la Argentina el 12 de octubre, nosotros como organizadores buscamos precisamente enmarcar el festival dentro de esta fecha, del 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Y llegaron a Capital, el viernes estuvieron presentando en Buenos Aires, el día viernes, el sábado siguieron por Ituzangó, el domingo ya viajaron y los recibimos aquí en nuestra provincia de Santa Fe, el lunes se presentaron en Santa Isabel, ayer martes en Chapuy y hoy ya a horas tempranas de la mañana arribamos aquí a Chañar Ladeado donde nos recibió Tomás Bertero acá en las instalaciones del club chañarense para, bueno, hacer las presentaciones junto a la Escuela Comunal de Danza de acá de Chañar y el ballet Orígenes que trae distintas representaciones, distintas muestras del folclor de Brasil. Perfecto, bueno, Yanis, bienvenida a Chañar. Muito, muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes por estarmos aquí. Bueno, nos entendemos, ¿no es cierto? Sí. Para hablar... Por aquí, ah, sí. Bueno, ¿qué vemos en Orígenes? La raíz de Brasil, la profundidad del sur de Brasil o de todo el territorio? De todo el territorio, con certeza. Trouxemos un poco más de la región norte, un poco de Amazónia, un poco del folclore del boi. El boi, él es muy predominante en varias regiões del Brasil. Pero nosotros tenemos específicamente de Parintins. Bueno, y eso significa prehispánico, preportugués, portugués, influencia europea en la danza, en el traje, en la costumbre. Entonces, tiene la influencia indígena y africana. Sí, 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 sí. Una gran influencia africana, fundamentalmente. Sí, muy grande, exactamente. Tenemos otros cuadros que son de influencia africana direta e indígena. Y también traemos el samba que pretendemos bailar aquí. ¿Hay alguna coincidencia en lo cultural, en la danza, entre lo nuestro, lo argentino, lo español, con lo brasileño? Con certeza. Nosotros somos de la región sur del Brasil. Nosotros somos muy parecidos con el argentino. Nosotros somos los gaúchos, ¿no? Y nosotros no traemos tanto esta cultura porque es muy similar, muy parecida. Entonces, traemos más la región norte, que es muy diversificada, muy diferente, para que ustedes puedan apreciar. Seguro, para tener un cuadro más grande, más amplio, ¿no es cierto?, de cómo esto de la cultura, en cuanto a la danza y a las tradiciones. Bueno, el grupo, ¿cómo se compone?, ¿cuántos integrantes son?, ¿cuántos años hace que están en esto? ¿Cuántos años hace que están con la danza, con la danza, con el... 24 años, 24. Muchos, ¿no? Y nosotros somos un grupo que pertenece a la prefeitura, a la prefeitura municipal. Bien, bien, perfecto. Sería como el comunal. Como la escuela de danza de aquí de Chañar Ladeado, exactamente. Sí, perfecto. Bueno, ¿y cómo ha sido el recibimiento? ¿Cómo han estado en estos días en Argentina, en cada localidad? ¿Cómo los han recibido? ¿Cuáles son las experiencias que están atesorando? Cada localidad es una experiencia única, es una sorpresa. Porque estas historias, estas experiencias, con certeza, quedaron en nuestros corazones. El pueblo es muy receptivo, me encanta mucho bailar para niños. Creo que es en ellos que tenemos que continuar investiendo esta voluntad de perpetuar y valorizar el folclore y las nuestras tradiciones. Bueno, esperemos que el resto de la estadía sea del agrado de todos, que lo pasen bien, que reciban todo el aplauso que merecen. Y seguramente en alguna otra oportunidad, la Vuelta de la Vida nos encontrará acá o en otro lado, ¿verdad? Sí, con certeza, porque, até porque Ernesto Comorrupeña es una gran organización, un evento organizado. Nos estamos muy contentes y satisfeitos. Si hubiera nuevos invitados, con certeza retornaremos. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por acercarse. Y bueno, reiterar el agradecimiento a Yanis, a todo su elenco, no solo por la parte artística, sino también por la humana. Por el comportamiento y el cumplimiento que nos muestra y el profesionalismo que hace que sea real esto que dicen de la experiencia que tienen de tantos años y de tantas giras internacionales. Y bien, como decías, un poco yo estoy, soy la cara visible del grupo de la marrupeña, pero siempre lo reitero en todos lados. Esto es algo que se acerca a la propuesta, pero que se lleva adelante gracias al esfuerzo de la gente de cada una de las localidades por donde pasa el festival. O sea, en este caso, representado en la persona de Tomás, en el área de cultura, y la gente del municipio que confía y apuesta en este tipo de propuestas. Y que para nosotros, esta parte, que es la parte didáctica de la llegada a las escuelas, es uno de los objetivos principales que tiene nuestro festival. En unos momentos del mundo donde muchas veces se cierran, lamentablemente, fronteras para la humanidad, desde nuestro lugar tratamos de aportar para que, bueno, los niños, como decía recién Yanis, las crianzas, crezcan con una cabeza un poco más abierta, ¿no? Y vean la diversidad cultural que tiene cada uno de los países. Así que, soy un agradecido, en este caso, a Chenea Ladeado, por permitirnos pasar nuevamente por esta localidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!